Yo quisiera antes hablar con quienes hoy nos acompañan, hablemos con Doña Virgelina, con Don José, que nos cuenten sobre esta experiencia, sobre la trayectoria musical que unen hoy estos dos grupos, realmente símbolo de nuestra cultura paisa. Doña Virgelina, bienvenida, buenas noches y pues bienvenida al retiro. Sí, buenas noches para todas las personas que nos están mirando, nos están escuchando, a todos ustedes que hicieron lo posible por traernos para acá. Claro que ya una vez vinimos, pero quedamos contentos y vean, volvimos. Entonces, estamos aquí para complacer con la musiquita carrilera de las estrellitas. Tenemos, claro, más música, pero en este programa todos solo estamos haciendo de las estrellitas. A Nelson, muchas gracias que nos invitó, a José Ospina, que fue el que cuadró todo este programa, y a todos los compañeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo se han sentido hoy en el municipio del Retiro, en el programa? El Retiro me parece una belleza este pueblo, claro que no vivo acá, pero sí he venido a pasear, y muy bueno, muy bueno, el Retiro es muy bueno. Y toda la gente es muy querida, toda la gente. O sea, que eso es lo importante, que nos recibieron muy bien. Doña Virgelina, en cuanto al tema de trayectoria, ¿qué significa para ustedes unir esa experiencia que ambos grupos tienen, como lo son las estrellitas y los haces del ayer? Bueno, la historia es muy larga, lo que pasa es que ellos han tenido su trío, los haces del ayer, y ya últimamente estamos trabajando con ellos, así como está el grupo, hemos estado trabajando las estrellitas. Las estrellitas y su grupo, los haces del ayer. Pero, ¿qué te digo? Pues la trayectoria mía es viejísima, porque yo comencé de 14 años, en 1954. Las estrellitas, las gaviotas, Virgen de Beli, bueno, y muchos más. Igual todos tienen una experiencia a nivel musical grandísima, porque cuando hablábamos con los haces del ayer, también tienen más o menos 20 años de estar trabajando en la música. Ellos todos, todos tienen mucha experiencia en la música. Carlitos, todos, todos tienen mucha experiencia en la música, pues por eso estamos trabajando tan bueno últimamente. ¿Y desde cuándo se realizó esta unión entre ustedes como grupo? Uh, ya hace tiempito, ya llevamos como cinco trabajos con ellos en los pueblos, que siempre trabajamos en los pueblos, ya llevamos como cinco o seis trabajos con ellos y estamos muy contentas. ¿Se conocían hace mucho tiempo? Uy, María, pues tanto que ellos me dicen que yo les debo mucha plata, que porque toda la música mía nos hizo beber mucho. Entonces, hace muchos años nos conocemos todos. Por favor, repítanos entonces los teléfonos donde la gente se podría comunicar con ustedes para eventos especiales y ocasiones festivas, algo así. Claro que sí, el celular es 313-628-6510 y el fijo es 221-97-98 y el de José Ospina es 236-11-19. Y el 315-512-23-14, don José Ospina, de los haces del ayer también, una muy buena propuesta musical y realmente nos sentimos muy orgullosos, muy alegres de que pues estas dos experiencias se unan para brindar esta buena música a todo el departamento de Antioquia, porque también sabemos sobre la imagen y la buena trayectoria que ustedes tienen cada uno. Don José nos va a hablar algo. Buenas noches a ti Nelson y a todo el pueblo guarseño que nos están escuchando y nos están viendo en la noche de hoy. A ver, yo pienso que la idea de nosotros, los haces del ayer, es que de pronto las estrellitas vuelvan a surgir como las estrellitas, porque resulta que ellos tuvieron una época de gira por Estados Unidos, no muy poquito tiempo, mucho tiempo hicieron en Estados Unidos y entonces la gente perdió el hilo, el camino de las estrellitas. Mucha gente podría pensar, no están trabajando, ¿qué pasó con las estrellitas? Entonces, debido a eso, el grupo haces del ayer, nos encontramos con ellas y le hicimos esta propuesta. Queremos que las estrellitas vuelvan a los escenarios, pero de la mejor manera, que primero nos conozcan, que sepan que están otra vez en los escenarios, que están cantando y están cantando muy bonito y con el marco musical de los haces del ayer. Sabemos que así va a ser, definitivamente. Muchas gracias de nuevo a ustedes. Gracias, don José.